La fabricación editiva industrial, digamos que hoy ya es una realidad. Estamos desde AENU Engineering, estamos implantando esta tecnología a través de proyectos de ingeniería y de fabricación en sectores como energía, defensa, consumo, automoción y automoción deportiva últimamente. Va a ser por una revolución en la fabricación de componente funcional, en la fabricación de utillaje para nuevos, digamos, de herramientas para los nuevos sistemas de producción y grandes plantas, porque provoca una gran flexibilidad del mercado, provoca una reducción de costes drástica y, sobre todo, provoca una reducción del lead time, del tiempo de puesta en mercado de diferentes productos y componentes. Yo creo que sí que lo entienden. Cada vez más el calado ha empezado de arriba a abajo, es decir, primero las grandes empresas, luego las medianas o pequeñas empresas, pero está empezando a tener esta capilaridad que va a llegar a todos los sectores y a todas las pequeñas y medianas empresas. ¡Gracias!